¡Muérdela, mono! ¡Muérdela, mono! ¡No, acuérdela, muérdela! ¡Tráete, mono! ¡Pero no están a la orilla! ¡Tráete para subirlo a YouTube! ¡Mono, para YouTube, para YouTube! ¡Para! ¡Morazo! ¡Mono! 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 ¡Oye, me hizo caso, mundo! ¡Mono! ¡Mono! ¡Oye, me hizo caso, mundo! ¡Mono, mundo! ¡Pero no, no! ¡Mono, no! ¡DeIBELA, MUERDELA, MUERDELA! ¡Oye, lo estoy olvidando! ¡Al pulso, al descurso! ¡Me ayudo, mano! ¡Me ayudo, mano! ¡Me ayudo, mano! ¡Me ayudo, mamá! ¡Me estameando! Es una caliza Con la cola La cola La cola